Bueno, buenas tardes a todos, estamos acá para un nuevo vivo de Arroba Raiby de Salta, sábado 9 de mayo de este 2020, 26 grados de temperatura en estas horas en la ciudad de Salta, y hoy vamos a hablar con Federico El Topo Sarazar, que es jugador de Tigres Raiby En su momento pasó por el club de Córdoba, pero también jugó a los mazotitos, mazotos, pero bueno, vamos a esperar que él ingrese al vivo para poder hablar un poco de cómo fue su vida dentro del rugby, cómo fue su trayectoria dentro de la balada, y ahí le voy a mandar la invitación, justo se unió, Federico Sarazar, que se encuentre allá, pero vamos a comenzar la charla. Hola a todos vos, ¿cómo andas? ¿Cómo andan Andrés? ¿Todo bien? Todo muy bien vos, allá, ¿qué tal? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte, acá, disfrutando un poquito del día que tocó. Así es, salió el sol acá en Salta también, está lindo hoy, ¿no? Un poco el frío. Sí, 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 está mejorando, por suerte. Así es, ¿cómo te está tratando la pandemia, Topo? ¿Cómo la estás llevando? Bien, bien, creo que igual que a todos, haciendo actividades diarias dentro de acá de casa, y deportivas también, haciendo lo que se puede, creo que no queda otra y hay que adaptarse a la situación. ¿Ahí en el club, en Cuba, tienen alguna rutina de entrenamiento para hacer en la casa? ¿Cómo la estás llevando a nivel club? Sí, eso nos pasa todos los días, una rutina diferente para hacer a cada uno en su casa. Los preparadores físicos nos van llevando de esa manera, porque es la única que creo que se puede hacer. Y obviamente queda en cada uno hacerla, ¿no? En lo personal la estoy haciendo para tratar de mantener. Si bien, si bien cuando volvamos a jugar, el físico no va a ser el mismo, y estimo que la urba va a dar un lapso de tiempo para que los equipos se preparen en una recta final para volver a empezar. Si es que empieza este año nuevo. Pero sí, tenemos cada uno un plan para hacer. Te adaptaste rápido ahí a la urba, ¿no? A Cuba, un lindo club para jugarnos. También había un par de salteños. Sí, la verdad que sí, yo conocí a bastantes chicos acá en Cuba, y obviamente hay un par de salteños. Hoy sé que Pizani es de Tigres también, es el capitán de la primera, así que creo que la realidad es que la adaptación fue buena, fue rápida. La familia de mi novia es acá del club de toda la vida, entonces también, obviamente, costó menos. Así que bueno, hoy ya estoy dentro del club, ambientado y uno más. Alguien se hablaba justo Juan Cruz, González, Jotón, lograron que vuelva un poco este año, ¿no? Jotón de este año volvió un poquito, después, bueno, emprendió un viaje en España con proyectos deportivos y profesionales. Es donde, bueno, donde pudo ejecutarlos, así que nada, contento por él, porque la realidad es que él fue uno de los que me ayudó a iniciarme acá en Cuba. Así que, bueno, nada, le mando un abrazo enorme y ahora tiene un par de proyectos nuevos que obviamente ya irá contando más adelante. Así es. Y bueno, si querés, nos metamos un poco en tus inicios en Tigres, ¿cómo fue que la tenías? ¿Te acordás un poco? Bueno, yo en Tigres, a Tigres fui aproximadamente a los 12 años, yo pues ya había empezado mis infantiles en jockey, donde me llevaba mi primo, y ahí, después por una cuestión de que las categorías se dividían, yo jugaba con los que eran clase 87, pero llegó un momento que, por división, te exigían sí o sí jugar con tu camada, la mía era 88, con los cuales yo no tenía muchos amigos ahí, y ahí tuve, bueno, mi cambio de colegio, obviamente todos mis compañeros, mis amigos de colegio, jugaban en Tigres, y un amigo mío, Santiago Lurralde, me invitó a que, a que va, que conozca Tigres, obviamente conocí a casi todos los chicos, así que fui, y la verdad que nadaste rápido y quedé ahí, porque, nada, fue un momento donde yo jugué al tenis, también a rugby, donde decidí jugar más al rugby que al tenis, entonces, también decidí en Tigres como una cuestión de amigos. Ahí en Tigres, quién era la división, quién eran los amigos, ponerle alguno, seguro que me planteé su teoría. Amigos, y nada, te diría que quedaron pocos, fue una división que, cuando llegó el año 19, que teníamos saliendo campeones en el año 19, muchos, bueno, quedaron afuera, otros, dejaron porque, bueno, solamente por estudios, o porque ya no querían jugar más, el abuelero, Juan Pizierra ha sido jugando, Rodrigo Solá, Francisco Solá, hay muchos que te puedo nombrar, que jugaron en el campeón superior al Tigres, pero la verdad que la gran mayoría, la gran mayoría de mis amigos, no jugó más. Santiago Blurralde jugó una época, pero él era más grande, así que él no era del 88. Así es, se dedicó hoy a la política, creo que es concejal. Ahora Santi es concejal, así que, nada, está haciendo lo mejor por todos los salteños. En una época también hacía radio con el gobernador Ipi, no sé si vos estabas en Salta. Exacto, yo estaba en Salta, fue justo la época de Pumitas que me tocó a mí, así que me ayudaron a hacerme un poquito famoso, con muchas notas, con el gobernador Ipi, la verdad que muy divertido, y Santi creo que creció mucho ahí, aprendió mucho, así que, nada, la verdad que fue una linda etapa. Así es, bueno, justo me nombraste lo de Pumitas, y bueno, estoy apoyado por bibliografía hoy, mirá, esta. Mirá, esa fue, tremenda, Chipi, el Agu y yo, me acuerdo. ¿Esto qué año fue más o menos? Eso fue el 2000, me parece que fue el primero, que fue el 2009 u 8, la verdad que no me acuerdo el año, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, el Agu, no, fue el segundo. Me acuerdo que hicimos una sesión de fotos ahí en las vías cerca de la Valcárcez, la verdad que ese año se disfrutó un montón, porque con Chipi éramos bastante amigos, y los tres juntos, ¿no? Y la verdad que fue divertido todo el proceso, antes el proceso era diferente, porque no existía el planar, entonces eran muchas concentraciones en diferentes provincias, casi toda la semana, así que viajábamos un montón de saltas a cada provincia, compartíamos los hoteles, muchos momentos se compartían con los coprovincianos. Ahí también tenías otra que te hicieron, seguro se me van a caer algunas lágrimas, dice también. Seguro, seguro, creo que esa frase hablaba del momento, del primer himno que me tocara, que obviamente se mezclan bastante emociones, y bueno, más que se va, tuvo mi viejo ahí en el Mundial, así que la verdad que se me cayeron las lágrimas. Así es. Y un poco en Tigre, ¿en qué edad te toca debutar en la primera también, Chico, no? Y, Chico, 17 años recién cumplidos, me parece, porque empezamos a, en realidad, a ver, en torneo oficial, en 18, cuando fue el último año, en 19, pero antes Tigre, que estaba unido a Tiro Federal, jugaba a veces partidos amistosos, algunos partidos de preparación o lo que sea, que algunos jugadores hacían participar, pero, en lo que es torneo oficial, a los 18. ¿A los 18? Bueno, de Tigre, salió a... Cuando Tigre se separó de Tiro. Claro, este, de Tigre, bueno, encontré justo esta, que era, estaba buscando una foto, salí con, este, Matías Quimanda, traí, y el Michi Rojo. El Michi, sí. Sí, estaba pelado. Cancha de Tigre, se ve justo, San Lorenzo. Esa es una amistosa contra Jockey, que empatamos 22 a 22. Fue un amistoso, sí, fue un amistoso de preparación para el regional. Así es, y después, bueno, esta también encontré contra los Lions, por patear los palos, calculo que acá ya se habían separado. Qué melena, cómo le extraño esa melena. Sí, eso fue el primer año regional, pues. La verdad que fue muy lindo, porque, obviamente, que Tigres y Tiro se habían unificado para poder jugar regional solamente en lo que es plantel superior, ¿no? Después, todo lo que era juvenil, jugaba cada uno, cada club por lado, y ese año, cuando en mi camada, la 88, sale campeón, y después subimos muchos jugadores a primera, o a plantel superior, ahí ya, por un caudal de gente, pudimos separarnos y jugar nuestro propio regional. Que la verdad que, a nivel deportivo y como club, fue muy bueno, fue la verdad que increíble, porque fue meternos en un torneo muy competitivo, que te prepara mucho y te exige una preparación bastante importante en lo físico y lo mental, porque pensás que nosotros, los clubes Salta, fin de semana por medio, viajabas a Tucumán, y tenías que salir y se jugaban los domingos, o sea que salías un domingo a las 6 de la mañana para Tucumán, y llegabas un domingo a las 12 de la noche a Salta, reventado, pero bueno, la verdad que se bancó bien, y creo que después, bueno, el club se quedó de por vida en el regional, si bien hoy juega en la categoría B, fue obviamente por motivo de un descenso, pero sigue participando en el regional y eso es muy importante, así que creo que, nada, orgulloso de haber estado en el grupo que pudo hacer que el club entre al regional. Así es, ¿y cómo era Tigre en esa época? ¿Te acordás antes de lo que es hoy espectacular el club? ¿Tigre en qué sentido? Infraestructura y demás. No, la infraestructura era chico, tenía el quincho que tiene ahora, pero obviamente completamente disminuido, teníamos dos canchas nomás, que en realidad, bueno, hay tres, una era la vieja, la que tenía la famosa bajada esa, la cancha de hockey, todavía no estaba lo que es la cancha de hockey nueva, no estaban las canchas de tenis, o sí, siempre es nuevita la cancha de tenis, la verdad que era chico, obviamente el proyecto siempre fue enorme, pero la estructura, la infraestructura era chica, la misma estructura también era chica, en todo lo que sea, comisión directiva y demás, porque, bueno, el club, el club, el club, el club, justo tiene mi edad, tiene 300 años, así que la verdad que creció muchísimo estos últimos años, creo que toda la gente del club le puso mucho esfuerzo, se lo puso al hombro, y hoy, bueno, hoy como vos sabrás, irás seguido, los fines se van ahí, de infraestructura, la verdad que está increíble, con dos canchas de primer nivel, un quincho también que la acompaña, y bueno, y de gente, obviamente, creciendo también, debido también a eso, a que la infraestructura creció, el club creció, si bien deportivamente dejó de, disminuyó, pero creo que la disminución fue porque el club decidió, en vez de darle solamente importancia, que obviamente pasa seguido, en base en clubes que recién entran en torneo, lo que sea, dejó de darle tanta importancia a lo que era el plantel superior, y le empezó de dar importancia al club, más que nada desde abajo, desde las bases, siendo los jugadores del plantel superior, que entrenaban a las juveniles, a las infantiles, preparando a los padres, muchas veces, en las infantiles son los padres que entrenan a los chicos, y que la realidad que ellos lo hacen porque su hijo está ahí, porque quieren ir a colaborar, pero no saben de rugby, no saben de, de, de cómo es la preparación, y la verdad que el club hoy los prepara, los instruye, la verdad que, instruye, perdón, la verdad que, que es muy lindo verlo hacia el club, y espero que obviamente siga creciendo, y no lo dudo, va a ser así. De la etapa de Maldotitos, ¿qué te acordás? M-19, bueno, acá hay una que encontré, que creo que la había subido, que sale Figalo, ¿estás vos? Sí, es tremendo equipo, ¿no? Tremendo equipo, la verdad que Maldotitos nos divertimos muchísimo, hicimos muchas tardes, con chicos de otros clubes, que por ahí, antes, no sé bien la realidad, pero soy sincero, cómo es ahora el tema de la juvenil allá, pero viste, antes teníamos un partido, te iba, comía un pancho, un sándwich de jamón, y qué es, y te iba cada uno por su lado, no se compartía tanto, con chicos de otros clubes, ¿no? Como se comparte por ahí, en Plante Superior, en Tercio Tiempo, y obviamente eso termina de unificar, y de conocer, gente de otros clubes, la verdad que es buenísimo, más en Salta, que es tan chico, y todos nos conocimos entre todos, teníamos un equipazo, la verdad que tuvimos, un primer argentino, donde fuimos a Mar del Plata, donde antes los argentinos, si te acordás, se jugaban, una semana, en una provincia, toda la Argentina, el primero, es mentira, lo fue en Carlos Paz, que es la verdad, que no fue tan bueno, y el segundo, lo jugamos en Mar del Plata, que no fue bien, pero, no me acuerdo si perdimos, con Córdoba me parece, y la realidad, que el torneo, que nosotros, dijimos, llegamos de la mejor manera, tenemos todo para salir campeones, fue cuando empezó a ser por fecha, en provincias, que hace un partido, ya no, no tenían la chance, de ir a una semifinal, nos tocó Tucumán, hicimos un partidazo, íbamos ganando, por dos puntos, y faltando, te diría, dos, tres minutos, Nico Sánchez, jugando para Tucumán, pegó un drop, tremendo, y perdimos ahí, la verdad que bueno, después terminamos saliendo, me parece que terceros, perdimos ahí, una ilusión bastante grande. así es, y en el mayor también, yo pensaba que, no me acordaba tanto, viste, hace varios años, que te fuiste de Salta, pero te encontré, contra Bélgica también, acá en el estado. que jugamos contra, con Bélgica, en la cancha de fútbol, de gimnasio tiro, de gimnasio tiro, sí, 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 lindo partido ese, lindo partido, gracioso también, porque, bueno, ahí jugamos con el Abueler, y con Chip y Figalo, que veníamos de jugar el mundial, que no sabían si íbamos a jugar, ni íbamos a jugar, nos pusieron la lista, con el Abueler, entramos de suplente los dos, partido que, Salta ganó 66 a 5, y a mí me jodían, algunos de los chicos, porque, el único traje que nos hace Bélgica, erro el tackle yo, nunca fui un tackleador, muy, muy, muy nato, y erro el tackle, y me decían, no puede ser, iban 66 a 0, y erra el tackle, pero, pero la verdad que divertido, y fue una, fue una linda experiencia, un partido internacional, además, ¿no? Exactamente. Así es, y con los mayotos, con los grandes, solamente ese partido, ¿tenés? No, tengo un par de partidos más, no en argentino, porque, no me acuerdo si ese año, no sé si no jugó, o jugó en la B, no me acuerdo, pero sí, un par de partidos, amistosos, en la cancha de Jockey, seguro. Así es, y bueno, llega un momento, que te vas a Córdoba, al Jockey, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Te ibas a estudiar? ¿Qué te jugaste? Sí, fui a estudiar, me fui a Córdoba, a eso, y obviamente, a seguir jugando, a jugando el rugby, un poquito, buscando un poquito más de nivel, la verdad que Buenos Aires, no me animaba, por una cuestión de que, es un lugar, en ese momento, me parece un lugar grande, Nicórdoba, también tenía familiar, entonces iba a tener un poco más de comodidad, y la verdad que, bueno, me encontré con un club tremendo, que la verdad que me abrió la puerta muy rápido, yo había compartido, con Francisco Panessi, él es del sur, se fue a jugar, cuando tenía un colegio al jockey, la verdad que, bueno, él era un estandarte, ahí en el club, y bueno, hice muchísimos amigos, y la verdad que jugué, ocho años allá, la verdad que, fue una experiencia muy, muy linda, le mando ahí, un abrazo a Paul Kantarowski, y a Wally Fisher, que ahí habían comentado, la verdad que, que divertida, porque fue la época de, como, donde exploté, en el rugby vendría a ser, obviamente por la edad que tenía, por la edad que tenía, y porque justo, empezó a existir el pladar, y me llamaron al pladar, y me tocó la etapa del seven, entonces la verdad que, que fue una etapa muy linda, y la cual disfruté un montón. Así es, y ahí en el choque, el coro ganaron, un par de campeonatos, que te acordás, o que te quedó, no recuerdo. No, te soy sincera, no salimos campeón nunca. Tuvimos, sí, muchísimas semifinales, y demás, pero, no salimos campeón nunca, en primera, el club hace bastante tiempo, que, bastante tiempo, que no sale campeón de jockey, la verdad que, que hubo planteles muy muy buenos, con jugadores muy muy buenos, importantes, y que, que aportaron a, a seleccionados nacional, y demás, pero la verdad que, no tuvimos la suerte, tuvimos justo, te diría que esos años, de una tablada y tala, imparables, que, que, que nos tocaba siempre, en final, el tala, era una locura, y, y la verdad que, que bueno, se, 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 complicó, ¿no? Pero, pero bueno, deportivamente, la verdad que, que muy bueno, se aprendió mucho, y, y había un equipo, un equipo tremendo, ¿no? Pero, pero bueno, no pudimos llegar. Así es, y todo, ¿por qué este, el rugby de Córdoba, es independiente, no sale a competir, con otras provincias, como lo ve vos, que jugaste ahí, jugaste aquí en Salta, conocés a todo el país? Sí, pasa bueno, primero que, el rugby de Córdoba, tiene, tiene, más equipos, que lo que sería Salta, ¿no? Y tiene, tiene un, tiene ocho, ocho barras, diez equipos, muy competitivos, eh, que, que, tranquilamente, se puede hacer un torneo, independiente, ¿no? Sin tener que depender de otros clubes, de otro, de otra provincia, bueno, y también, obviamente, genera un gasto económico, tener que competir con otra provincia, ¿no? Como, como se hace en el regional. Eh, la realidad que hubo una época, que, que se pensaba hacer, eh, una fusión, no fusión, sino un torneo, con, con Rosario, eh, o por lo menos, eh, la, la idea, y lo que hubiera sido bueno es que después que terminen los torneos, porque el torneo, los torneos en el interior, terminan antes que la urba, y la verdad que los argentinos antes se jugaban a principios de año, pero después pasaron a fin de año, entonces había un lapso donde quedaba un hueco muy grande, eh, ahí se hubiera sido bueno por ahí meter los cuatro mejores Córdoba, los cuatro mejores Rosario, hacer un mini torneito, para, para seguir, eh, mejorando el, el nivel, ¿no? Pero bueno, la verdad que no, la, no tengo la menor idea, porque supongo que es un tema más, eh, dirigencial y político, porque nunca se pudo, pero, pero creo que, era un torneo, muy competitivo, que, que daba, que daba mucha, valga la redundancia, competencia a los jugadores, y, y calidad, no por nada, eh, en los años que estuve yo en Córdoba, Córdoba salió campeón cuatro veces de un torneo argentino mayores, una vez, eh, de Seven, eh, la verdad que, que fue una época, donde Córdoba, en lo que era un seleccionado mayor, eh, era potencia a potencia. Así es, y bueno, justamente ya que lo nombraste, también fuiste parte de los dos, en Seven, y en Quince, eso, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad que, muy bien, eh, fue una etapa muy, muy, te diría, eh, divertida y, y competitiva, eh, porque, bueno, lo mismo que pasaba cuando te contaba lo del mayotito, ¿no? Se, se armaba un grupo humano, de jugadores de diferentes clubes, donde, todos compartíamos, compartíamos los mismos, los mismos ideales, pensamientos, y las mismas, eh, ganas de, de salir campeón de un torneo argentino, porque la verdad que, significaba mucho, eh, salir campeón, y, y bueno, me tocó vivir, eh, tres campeonatos argentinos, y, de ser campeón, y, y uno de Seven. Y además viniste a Salta y ganaron, ¿no? ¿Te acuerdas? Me tocó dos veces ir a, a jugar a, a contra Salta, y, y ganamos, sí. La verdad que, que divertido. ¿Cómo se hacían esos partidos para olvidarse que uno es salteño? ¿No? No, yo creo que, yo creo que, yo creo que en un, en un partido, dentro de la cancha, te olvidás, te olvidás, y no te acordás de, la realidad que, que es esa, por ahí dentro de la cancha, un, el abuelo, me metió una piña, o, me agarró el ojo, pero, viste, entre risa y risa, eh, creo que, que lo lindo por ahí después, cuando termino el partido, de poder sentarte con, con ex jugadores, de, de tu club y de otros clubes, eh, de, de tu club y de otros clubes, a, a charlar y, 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 y reírte un poco, ¿no? Topo un poco la época de los Pumas Seven, que, que te acordás, cómo fue, este, esa etapa. La verdad que fue una etapa, muy, muy linda, que la disfruté muchísimo, eh, que si bien, dentro del sistema, tuve tres años, obviamente, que siento que duró muy poco, me hubiera gustado que dure más, la realidad que, que, que viajé mucho, conocí mucho, conocí mucha gente, competí mucho, y la verdad que como, como jugador, me, me terminé de formar también bastante, eh, pero bueno, eh, como te decía, no duró mucho, eh, no porque yo no haya querido, sino porque la competencia, eh, requería de, de otro tipo de, de jugadores, ¿no? Ahí se me congeló un poquito, ¿ahí lo escuchás? Sí, ahí volvió, ahí volvió, sí, ¿te escucho? Perfecto, había mucho, había muchos jugadores en ese momento, que seguramente eran mucho mejores que yo, o que, o que estaban en igualdad de condiciones, y la realidad que, que a ser sincero, íbamos allá, y, y, te, 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 con, con, con jugadores, no sé, de Fiji, que medían dos metros, pesaban 110 kilos, y eran mucho más rápidos que vos, entonces, la realidad que no, no, era, era difícil, competibles, y de hecho, si te fijas ahora, por ahí, la preparación que, que genera, que, que, que lleva el Seven, el tamaño de los jugadores que exigen, la preparación física, es muy diferente, y por eso creo que hoy, van allá, y hacen torneos muy buenos, eh, así que, así que la verdad que, que bueno, se terminó antes, como te decía, se terminó antes lo que me hubiera gustado, pero la verdad que lo disfruté muchísimo. ¿Y qué te gusta más jugar, circuito de Seven, o te hubiera gustado más jugar, ser parte de un plantel nacional, digo, en 15? Sí, no, obvio, yo, yo hubiera preferido jugar, si, si, se podía elegir, en un plantel nacional, de 15, la verdad que no tuve la oportunidad, nunca, eh, nunca, ni de participar, ni de una Argentina 15, fue justo también la época, viste, que vos salías del Mundial, y demás, y, o jugabas en 15, o jugabas en Seven, después obviamente, empezó la, la etapa de, pasabas primero por Seven, después te ibas a 15, eh, pero, pero bueno, nada, me tocó solamente jugar en, en Seven, y me hubiera gustado jugar en 15, por lo menos, para, para saber lo que, si bien en Pumita, y demás, es lo mismo, pero para, es otra sensación, es otro, es otro ritmo, es otro juego, y, y hubiera sido lindo tener una experiencia de esas. En ese equipo de los Pumas Seven, ¿con quién compartiste cancha, que te acuerdas? Y, compartí cancha, con, 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 con Tuculet, compartí cancha con el negro Passerotti, con Santiago Bottini, con, eh, ya, con, 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 con el negro Revol, el negro Revol, en esa época ya estaba en el Seven, si bien hoy sigue, la verdad que pasó muchos años, se pudo mantener, eh, Diego Palma, eh, Franco Sábato, el polaco Villamondegui, eh, la verdad que un montón de jugadores, también en ese, en ese momento, la realidad que no era como ahora, que es el, el, el grupo por lo menos de la base, de los, hay 15 jugadores que lo ves nombrar siempre, antes, antes era, por ahí viste, en un, de un circuito a otro, bueno, por suerte tuve la, el placer de jugar, eh, no un circuito mundial, porque lo reemplacé, porque se había lesionado, sino un sudamericano, en Mar del Plata, con Santiago Gómez Cora, eh, antes, antes viste, por ahí, del circuito a otro, te cambiaban, ocho jugadores, claro, querían probar, porque se lo llevaban al 15, porque, básicamente, no habían funcionado, lo que sea, entonces, eran muchos los jugadores, que, con los que compartías, porque, pasaban y pasaban, pasaban jugadores. Así es, y bueno, saliendo un poquito, de lo que era, la esfera, ¿no?, de la UAR, un día decidiste a Buenos Aires, elegiste Cuba, eso, ¿por qué tomaste esa decisión? Tomé la decisión de, de, de Buenos Aires, fue por una cuestión de, de, bueno, de, algo, yo ya, más o menos, estaba, no muy cómodo en Córdoba, con el tema laboral, y bueno, después conocí a, conocí a mi novia, en Agustina, y la realidad que, que ella me, me terminó ayudando a venirme para acá, así que, por eso decidí venirme, venirme a Buenos Aires, y la verdad que, bueno, Cuba, porque, como te había contado, conocí a muchos jugadores, que había compartido, algún seven, o algún torneo, o algún seleccionado, que habían jugado en Cuba, y la verdad que, que, que me abrieron las puertas, desde un principio, obviamente que la familia de mi novia es Cuba, entonces por ahí, también tiraba por ese lado, así que, bueno, la verdad que llegué, empecé, apenas llegué, al mes ya empecé a ver la pretemporada, y, y la verdad que, como te dije antes, me recibieron con las puertas, abiertas, y con los brazos abiertos, la verdad que un club donde, por ahí viste, de comentarios te llega, que es un club cerrado, y demás, y la verdad que conmigo, por lo menos, fue completamente diferente, siempre me brindaron, y me, me dieron una mano en todo lo que necesité, y bueno, apenas llegué, por suerte tuve la chance, de estar en la lista nacional de clubes, y empecé a jugar, ya en marzo, yo me vine acá, fin de enero, principio de febrero, y ya en marzo, ya estaba jugando en la llave de clubes, y ya después, obviamente, me fui adaptando, conociendo más, más adentro del club, a la gente y demás, y obviamente hice un montón de amigos, y un montón de conocidos, y hoy, la verdad que estoy súper integrado. Salteño, ¿quién está? ¿Estás vos, segundo, el negro Carrasco, creo que está? El negrito dejó, el negrito dejó, el negrito dejó el año pasado, me parece, sí, por temas de laburo y de estudio, está el negrito de la arena, también, que volvió este año, ¿este año? Sí, y bueno, de Salta no hay más, que esté jugando ahora en plantel superior, no hay más, te soy sincero, hay un chico nuevo que vino este año, pero no me acuerdo el nombre, te soy sincero. Así es, sí creo que lo vi en un boletín de la Unión, alguno que hizo el pase, tampoco, no recuerdo ahora el nombre exactamente. Exactamente, sí. Así es, y ahí, ¿qué te acordás del primer partido? ¿Cómo lo, cómo lo viviste ahí en Cuba? Por suerte, el primer partido, fue positivo, porque nos tocó, yo venía de Córdoba, imagínate, y el primer partido fue en la cancha, en la cancha de Cuba, en la cancha principal de Cuba, contra el Tala, íbamos perdiendo, me tocó, me tocó entrar, entré suplente, entré 20, 25 minutos, y me tocó participar, de un try, no lo hice yo, pero me tocó participar, y terminamos ganando, te diría sobre la hora, así que, la verdad que fue, un lindo recuerdo. Ahí se vive también, muy intenso, ¿no? el rugby, en la urba, ¿no? También es, son muy lindos los partidos, sobre todo los de primer. Sí, sí, a ver, el juego, por ahí, la gente cree que es un juego, solamente dinámico, y de, como le decimos allá, de pasecitos, ¿no? Pero, es un juego muy, muy físico, dinámico y físico a la vez, creo que se mezcla todo, y por eso es tan duro, ¿no? Es un torneo súper exigente, que te, que te exige tener, muchos jugadores, muy bien preparados, para llegar a fin de año, y poder jugar un, un puesto de, para salir campeón, no sé, en el final, o demás. así que, la verdad que, que es un torneo súper duro, no sé, ¿me has preguntado algo más, me parece? No, no, eso básicamente, también, es un poco una pregunta que te iba a hacer, este, como las diferencias que había entre el rugby de Córdoba, el de Salta, y el de la Urba, que más o menos, estabas diciendo recién. Sí. El rugby de Córdoba, el de Salta, y el de la Urba, el que más o menos, estabas diciendo recién. Sí, el rugby por ahí de Córdoba, es un juego más, más frontal, más, te diría, 90% físico, por lo menos, cuando yo jugué, no sé bien ahora, por lo que veo, es un torneo un poquito más dinámico, y los clubes empezaron a lanzarse, a jugar un poco más, pero, pero sí, un juego muy, muy físico, y el regional, bueno, como vos sabrás, ¿no? también es un, es un juego bastante físico, bastante agresivo, tenés clubes que sí, juegan, juegan a, a generar mucha fase de juego, para, para anotar, pero, pero la diferencia con acá, es que acá es físico, y a la vez, es un juego, que, que plantea mucha fase, mucho, mucho juego, mucho dinamismo, y, y eso hace que, por eso yo creo, lo que yo, lo que yo siempre digo es, por eso es muy difícil, si bien, obviamente hay equipos que, que han ganado torneos, y demás nacionales, que han sido de Córdoba, de Tucumán, porque han podido, hacer prevalecer su juego, pero, por lo general, en los papeles, siempre han ganado los de Buenos Aires, porque tienen ese, la, la doble, ¿no? Claro. entonces, el equipo por el interior, no, 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 no llega a soportar ese juego, y, en los últimos años, te pones a ver, en torneos nacionales, nacionales de clubes, siempre han jugado equipo de Buenos Aires, las finales, y han salido campeón equipo de Buenos Aires, y, y estimo que es por eso, que seguramente, pero bueno, creo que, que todo el rugby nacional, también está empezando a generar un cambio, más que nada al interior, porque creo que es la única manera de crecer, ¿no? Así es, y tu perspectiva como jugador, antes de esta pandemia, ¿cuáles eran este año? Y la realidad que era, iba a ser mi último año, a ver, yo digo que, que iba a ser mi último año, no, la verdad que llega por ahí, llega fin de año, y te dan ganas de jugar una y más, Pero, en un principio, iba a ser el último año, y la realidad que, bueno, el club estaba muy bien preparado, hizo una muy buena pretemporada, en lo personal, también había hecho una buena pretemporada, y, de todos modos, yo, iba a arrancar un poquito más tarde, porque yo me casaba, por la pandemia, tuve que poner el casamiento, tenía una de miel, entonces, iba a empezar, ya en más o menos, en la octava fecha, pero, pero sí, iba a jugar, y dar el máximo, para poder jugar, en el mejor equipo del club, que me toque, pero bueno, nada, ahora es, esperar que pase esto, ver qué pasa, si se va a jugar, no se va a jugar, aunque sea algo, un torneo, que sea solamente ida, y bueno, obviamente, seguro el año que viene, un año más juegue, porque la verdad que, como yo decía, y jodida con, con mis amigos, de Salta, no, a mí del rugby, no me voy a retirar, ni una lesión, ni una pandemia, me voy a retirar yo, así, así que, así que bueno, esperar que pase, si toca jugar algo este año, jugarlo, y el año que viene, volver a jugar. Bueno, este, te hago un ping pong, a ver algunas, cositas, a ver, interesantes, de tu carrera, contame una camiseta, con la que hayas jugado, que te haya, quedado marcada, uff, eh, muchas, pero, voy a, voy a elegir, eh, la, la del Córdoba, campeón, eh, de Seven, 2010, esa tenés guardada, está enmarcada, está hecho un cuadrito, de mi casa, ¿tombo, la vas guardando, las camisetas? Sí, acá en Buenos Aires, tengo, te diría, no sé si dos, tres bolsos, llenos de camisetas, y en saldo, tengo un par más, me gusta, me gusta guardar. Este, un track también, que hayas marcado, que te acordé. Tengo uno, tengo dos, me voy a quedar con, con uno que hice, ahí me está escuchando Nacho, en M17, te diría que fue, no me acuerdo, en un clásico, Tigres Jockey, que en la cancha, en la vieja cancha, en que nada, salí jugando del, de In-Gol, y crucé la cancha entera, empecé en embajada, agarré subida, y terminé en embajada, y la verdad que fue, fue un partido tremendo, muy divertido, y con, lo elijo porque, fue un partido con, con lo que hoy son todos mis amigos, así que, que la verdad que muy lindo. Así es, y justamente un amigo, que te haya dejado, el rugby. Uf, montones, la verdad que, que montones, si te, te tendría que elegir, te elijo directamente, la gloriosa 88, que, que fue mi camada, y mis amigos, de toda la vida, y lo que hoy siguen siendo, ¿no? Ahí te dice justo, Nacho Figari, cruzaste toda la cancha, a los Messi, pedazo de traje. No sé si a los Messi, porque Messi, no sé si existía todavía, pero, pero sí, sí, sí fue un muy lindo traje. Todo con esos casos, este, me tocó sufrir, como jugador alguna vez, alguien que haya hecho un traje, así como vos, pero, ¿qué ella piensa, cuando se va corriendo, se apunta a la bandera, como indica el manual, o se corre nomás? Para mí, para mí se corre, para mí uno corre, y uno corre por, por instinto, por instinto, no sé por qué corre, la verdad, uno, pero la verdad que sí, es muy difícil, te iría a pensar, por qué uno corre, o qué piensa cuando corre, porque yo creo que no corre, piensa que no te agarra nadie, para llegar a hacer traje, pero, así es, difícil, un tackle, que hayas metido, que hayas visto, que hayan, tan pocos, pero, un tackle, el año pasado, me parece, no sé si fue el año pasado, el año pasado, metí un lindo tackle, contra regatas, a uno de los Camerlings, que se iba por la punta, que fue medio, un brazo tackle, pero, pero sí, porque fue medio espectacular, porque salimos volando los dos, y demás, pero, y, algunos tengo que tener, la realidad, no me acuerdo, pero algunos buenos tengo que tener, pero, te diría ese, porque, no, nunca fui un tackleador de, de, fuerte, ¿un entrenador que te haya dejado de rugby? Uh, eh, un montón, un montón, porque, vos sabés que hay, muchos, tuve muchos, que me dejaron, muchos tipos de enseñanzas, y, me voy a quedar con, con Kobe, Christian Cáceres, Kobe de Tigres, ¿es algo? Sí, sí, y debe ser, Kobe uno de los que, más años lleve en Tigre, ¿no? O sea, perdí la cuenta. La verdad que sí, muchísimo, o sea, yo cuando era chiquito, y llegué al club, y el chastaba, y la verdad que con Kobe, si bien, te diría que de rugby, mucho no me aportó, nos aportó al grupo, más que nada, muchísimas, pero muchísimas cosas, de la calle, como se podría decir, ¿no? Y la verdad que, que nos sirvieron, nos ayudaron, salimos campeones, hicimos viajes, la verdad que, te podría decir mucho, porque Tigre también, te podría decir Cali, te podría decir Tato Lanusa, Tato Lanusa nos enseñó a jugar a rugby, nos enseñó a dividir la cancha en tres, en tres canales, y nosotros, cuando llegó al principio de año, nos dijo, vamos a dividir la cancha en tres canales, no entendíamos qué significaba, y después, bueno, en Córdoba, la vieja Fiore, la verdad que uno estudió su rugby, acá en Buenos Aires, la verdad que es rubro en la sala, es un tipo que también, estudió mucho rugby, y sabe mucho, y la verdad que, todos te dejan algo, siempre, porque, todos tienen, si llegaron a ese entrenador, de la primera en un club, es porque algo bueno tienen. Así es, un tercer tiempo, que te acordes, dentro de rugby. Un tercer tiempo, y, eso, acá, en eso sí me voy a quedar acá, en lo de Buenos Aires, por lo general, los tercer tiempos, elijo, los que son con Newman, porque siempre hay fiesta, y, y la verdad que, que es divertido, en el interior, el tercer tiempo, como es acá, no existe, vos sabrás, en el regional, porque, en el regional, porque no, por lo general, los equipos, tienen que jugar con el tercer tiempo, y volverse a su provincia, y, y ahora sí, vi que en Salta, empezaron a hacer más tercer tiempos, eh, donde la gente se queda, hacen, hacen algo más lindo, pero antes no, y en Córdoba, era lo mismo que en Salta, o sea, terminaba de jugar, y cada uno sigue a su casa, así que, la verdad que acá, el tercer tiempo, se disfruta, se organiza, tiene, tiene gente delegada, y demás, así que, la verdad que me quedo, con los de Cuba, Newman. Así es, ¿un rival, que te haya tocado? ¿Un rival? ¿Un rival? El Athletic. ¿Cuál es el Athletic? Sí, sí, pues, en la época, en mi época de, de jockey, eh, la verdad que, que los clásicos se vivían, era una, era una semana, pero increíble, eh, y el día del, del clásico, era también increíble, así que, y la semana que seguía, dependiendo de quién ganara, también, o era muy mala, o era muy buena. Así es, ¿y un compañero, dentro de los 15, que voy a, con este, siempre quiero, entrar a la cancha? Eh, Juan Pizierra. Juan Pizierra. Juan Pizierra, Juan Pizierra, Juan Pizierra, más allá de que es, de mis mejores amigos, Juan Pizierra, Juan Pizierra era un pibe, que, obviamente, dámelo siempre, un guerrero total, un loco total, pero bueno, lo querías, tanto como a veces lo odiabas, porque nunca vi una persona, hacer tantos penales, pero la verdad que, que, que por lo que dejaba en la cancha, y transmitía, la verdad que, lo elijo él. ¿Qué está, dónde está? ¿Por Europa, puede ser? No sé si. Ahora te ensalta, ahora te ensalta, ahora te ensalta, porque se había, se había venido para mi casamiento, que no se pudo hacer, así que, ya quedó ahí, y bueno, se va a quedar un tiempito ahí, hasta, hasta que se acomode, un poco la cosa, y, y pueda ver si se vuelve o no. El último destino de él fue Australia. Australia. Así es, y un poquito de los Pumas, y de los Jaguares, que, las apreciaciones, de lo último que se pudo ver. de Jaguares, la verdad que, que, que estos últimos años, fue tremendo, la verdad que, yo creo que se terminaron de asentar, como, como equipo, como grupo, y, y la verdad que empezaron a, a, obviamente a dar sus frutos, porque jugaron final, y, y la verdad que empezaron a competir, igual, igual con todos los equipos de, de Super Rugby, eh, la verdad que, que se lleva todo, creo que todos los elogios, a nivel nacional hoy, ¿no? eh, porque son el equipo que, el equipo, porque es el equipo que nos representa, no es un, un seleccionado, sino un equipo, y la verdad que, que estos últimos años, lo ha hecho muy bien, creo que, el último entrenador, que es Adam, le ha dado un toque diferente, así que, 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 la verdad que, de mi lado, en estos momentos, llevan muchos elogios, y los Pumas, la verdad que, eh, cuesta, justo esta época, viste, de cuarentena, que empezaron a pasar, diferentes, torneos y demás, es muy difícil que, que se iguale un, Pumas 2007, yo el otro día, algo del Pumas 2007, que siempre veo por YouTube, es casi inigualable, en 2015, se generó algo parecido, pero bueno, la realidad que, que, que los jugadores crecen, eh, y, y hay que amoldarse a un sistema, eh, cada vez hay mejores jugadores, que vienen de Pumita, de Seven, de lo que sea, y entran al sistema, pero no es tan fácil, amoldarse, amoldarse al juego, y a, y a la competencia, yo creo que, que, que el mundial que viene, puede ser un gran mundial, si, si es que siguen jugando, todos los jugadores, y bueno, y la realidad que, que hay que pensar que, en la base de los Pumas, es Jaguares, y, durante todo el año, por lo que pienso yo, no hay por estar muy equivocado, juegan contra equipos, contra equipos, eh, no juegan contra, no juegan contra seleccionados, entonces, es muy difícil llegar a, a igualar a un seleccionado, como por decirte, los All Blacks, Australia y Sudáfrica, que vos estás jugando, contra los equipos de ellos, que a veces le ganás, o a veces perdés, imagínate contra el seleccionado, es casi, es muy difícil, eh, y con, con todo esto, que ahora los jugadores, no, no puedan jugar afuera, en los mejores torno del mundo, eh, también, también se hace difícil, en los Pumas 2007, creo que, el 90% del equipo, jugaba en Francia, en Francia, en los mejores equipos de Francia, Pichot, Pichot, Hernández, Rosero, Ledesma, y eran todos campeones, subcampeones y demás, entonces, estaban preparados físicamente, de una manera, tremenda, y obviamente, en lo que hay a juego también. Así es, y, Tomo, si tendrías que elegir un partido, siendo Pumas, ¿cuál elegís jugar de todas las épocas? Que te digan, bueno, entra. ¿Cómo? Si yo tuviera que ponerme en algún equipo de los Pumas? ¿En algún partido de los Pumas, de los más morables? Me hubiera puesto, hay dos, si me dejás elegir dos, elijo Pumas, Pumas y Blanda, en el Mundial, que Pumas gana 40, 40 algo, con el tránsito famoso, Imov, volando por Ingo, y Pumas, y Pumas, Francia, partido inaugural de 2007. De 2007, sí, dos partidazos, la verdad, creo que mucho, lo elegís. Te diría que el de Blanda fue más lindo, porque se ganó mejor, jugando mejor, pero creo que un partido inaugural, en Francia, contra Francia, la verdad que hubiera sido tremendo. Y si tuvieras que armar un 15 en equipo, con 15 amigos, compañeros, ¿lo podrías armar o es un aprieto? No, obvio que sí, es muy difícil, pero, la verdad que porque compartí, y demás lo pondría Chip y Figalo, de uno, de tres lo pondría, de dos lo pondría, uy, qué difícil. De dos, ¿a quién pondría de dos? A Bambam Mürer, de Córdoba, de uno lo pondría, a Nitro, de acá de Buenos Aires, la segunda línea, la armaría con, con el Agüelero, y, y el Turco Ayú, estoy armando un equipo con todas las personas, con jugadores que compartí, ¿no? A todos lados, sí. La tercera línea, la armaría con, Juan Pizierra, seguro, con Felipe Venegas, y con Pancho Panessi, de nueve, lo pondría Martín Baineri, desde diez lo pondría a Bautista Hueves, de Centros Moroni, y Francisco Astudillo, de Tigres, los Wines, lo pondría, los Wines, lo pondría Pablo Kantarowski, y, lo pondría Pablo Kantarowski, y, y a, Pablo Kantarowski, ¿a quién pondría, no? Te faltan cuentas. O sea, que te quería así Juan y Moff, pero no compartí con nada, con él. Eh, a ver, lo pondría a, a Juan Piestelles. A Piestelles. ¿De el Moroni, Tute, o el Hermano? Tute. Tute. Y de fullback, eh, humildemente, pero bueno, como es mi equipo, jugaría yo. A fullback y head coach, también. Eh, le demos, le demos el, el head coach, le damos a Kobe. A Kobe. Va a haber mucha cerveza, y asado, seguro. Seguro, fíjate. Así es. Y bueno, una de las últimas, ya topo, ¿te quedó algo pendiente, en el rugby? Algo que digas, o no. Eh, sí, salir campeón. Salir campeón con el equipo con el que estés jugando. Si bien en Tigres salí campeón con, con mi, con mi, con mi división, salí en campeón, eh, con la primera, ¿no? Eh, creo que jugué en Tigres, jugué en, en primera, jugué en Jockey Córdoba, y acá en Cuba, y la verdad que con ninguno salí campeón. El perro no se me homufa. Lo que me deja tranquilo es que ni Tigres, ni Jockey salieron campeón después de que yo haya jugado, así que, eh, pero, pero bueno, salir campeón. Así que sería lindo poder estar, si este año se juega, o el año que viene, en el, en el primer equipo de, de Cuba para, para poder, tener la chance de salir campeón. Así es, y bueno, justo acá te mando un saludo, Popolo, Ernesto, el, 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 tro眼 Chaos, y ya vamos a lograr Popolo le mando un abrazo grande ya habremos comido con los terceros tipos de Popolo y la verdad que según lo que dicen cada vez cocina mejor así que ya no faltará oportunidad para ir a Salta y pasar por Tigre y comerse unas empanaditas a Popolo y al Guille le mando un abrazo gigante la verdad que el Guille a apenas yo llegué al club él la verdad que me agarró como si te dijeron como un padrino me acuerdo patente se fue de vacaciones me dejó su casa conociéndome poco y la verdad que bueno creo que se la cuide bien no rompí nada así que le mando un abrazo enorme y a ver Benja que se dice Popolo dice que salieron salieron campeones en un torneo dice Popolo con Tigre Popolo sabe todo Tigre si un torneo de honor pero yo hablo de de lo que es el torneo regional no así es y estuviste en ese Beninterno de Tigre no sé si 2019 o el 2018 puede ser no si estuve si estuve pero no jugué hubo uno que fue con lluvia el 2019 no estuve directamente en 2018 que fue el de que hubo lluvia estuve pero no jugué y me parece que el último que jugué fue 2017 o 2016 así es así que bueno y todo por la última ya perspectiva de vida allá en Buenos Aires o hay posibilidad de regresar a Salta y la verdad que que por ahora en Buenos Aires por ahora en Buenos Aires nada estabilizarme un poquito acá con con algunos proyectos nuevos y demás y después bueno uno nunca sabe la verdad que que si bien Salta es donde están mi abierto a la vida mi familia y demás también uno tiene que pensar en en su mujer y en el futuro y la verdad que bueno Salta es una una ciudad donde la vida la vida se lleva bien hay buena educación las distancias son cerca hay muchas cosas positivas pero bueno hay que pensar en en dos ¿no? así que la vida irá 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 viendo que que hago pero las chances no están así es bueno este hasta ahí agoté todas las las preguntas así que bueno agradecerte nomás y bueno ya nos estaremos cruzando en alguna cancha de rugby cuando pase todo esto seguro Landry esperemos que esperemos que que vuelva rápido para que para que los jugadores podamos volver a jugar y para que la gente pueda seguir yendo al club y ustedes puedan seguir haciendo su laburo y puedan seguir cubriendo todas las canchas como lo hacen casi todos los fines de semana así es y bueno bueno nada más te mando un abrazo y bueno muchas gracias te mando un abrazo en la hora me canta es bien gracias chau 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 chau